El CEO Update Programme me ha aportado una visión más amplia y estimulante de una situación empresarial muy compleja en la que estamos viviendo todos. Bueno, realmente me ha regenerado conocimientos, me ha refrescado cosas y en general me ha actualizado, diría yo. Pues el estar en contacto con el resto de gerentes de aquí, de CEOs de la provincia, ver sus puntos de vista creo que es una gran cosa y aporta mucho, te saca de tu zona de confort y te cuestiona también y te da un poco de visibilidad de otros sectores. Pues lo principal, los contactos, la experiencia de conocer a otros CEOs y sus experiencias es lo primordial. Bueno, el claustro docente ha sido un claustro muy motivador, provocador en el buen sentido, nos ha hecho pensar sobre todo y es justo un poco lo que necesitamos en la situación en que estamos viviendo. Bueno, me ha parecido un claustro de primer nivel, diría que nacional. Por tanto, creo que hemos logrado tener un claustro top a nivel nacional, top en España. Pues la verdad es que más nivel del que me esperaba, creo que han traído ponentes de mucho nivel y algunos que sí que de verdad te han hecho replantearte cosas y te han dado una visión muy interesante de cosas de tu día a día que a lo mejor ni te planteabas. Muy completo, muy diverso, de distintos sectores, con mucha experiencia práctica. Creo que eso es una riqueza importante. Lo que más destacaría es el equipo de personas que hemos estado colaborando porque al final los alumnos hemos sido colaboradores y hemos creado un network muy interesante. Yo creo que nos ha permitido a todos, en primer lugar, hacer una relación personal entre empresarios, entre CEOs, entre grandes directivos y bueno, y aparte, nos ha aportado unos conocimientos o nos ha refrescado a otros. Si tuviera que elegir solo una cosa que destacar, la convivencia y las relaciones que se han generado. Muy buenas. Pues yo creo que lo más interesante del programa es el hecho de que te saquen de tu día a día y te fuercen a estar unas horas reflexionando sobre temas que obviamente afectan a tu día a día, pero desde otra perspectiva y también ver la perspectiva de los demás, creo que la clave es eso, que te fuerces a sacar un tiempo para salir de tu día a día y reflexionar sobre sobre temas, además de una visión muy muy alto nivel intentando mirar mucho más al futuro. Yo diría que es un programa muy actualizado, es decir, muy pegado a la actualidad, de un gran nivel diría yo y que te genera y te motiva para aplicar inmediatamente aquello que hemos aprendido en la empresa, por tanto diría práctico, evidentemente práctico. Una experiencia recomendable. Estimulante, motivador, interesante.